Se sortea nuevamente... 428 428 Bueno, vamos a vuelta Ariel saca... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Dónde habrá estado ese número? ¿En corta hora? Termina en... Termina en... Yo vi, yo vi, yo vi Número 9 Número 9 Número de 3 cifras Termina en número 9 Número de 3 cifras ¿Dónde está su 9? Vamos al número... A ver, levanten las manos, prenden al interno los celulares